Hola, ¿cómo están? Hoy día les quiero dar algunos tips de estimulación para cómo trabajar mejor el juego boca abajo o el tummy time, que es muy importante para el desarrollo y que algunas veces cuesta mucho. En este caso nosotros tenemos a Cevita de cuatro meses, que ya está acostumbrado a jugar en la postura, pero igual en este vídeo te voy a dejar algunos tips para hacer el juego un poco más fácil, si es que tu peque no lo tolera. El primer tip que les voy a dar es cómo llevar a tu peque a la postura boca abajo, porque la idea es que no pasemos directamente desde los brazos o desde el aire a ponerlo boca arriba, sino que tengamos la experiencia de pasar desde boca arriba a boca abajo. Para eso, eso, tenemos que encontrar un juguete interesante, eso, para que le llame la tensión y lo posicionamos a uno de los lados. Aquí lo hacemos girar. Si es que quedó con alguno de los brazos atrapados, más que yo sacarle los brazos, lo que deberíamos tratar de hacer es desde el tronco ayudarle a que él pueda sacar los brazos tú solo. Él lo hizo perfecto, lo mostró antes de que yo pudiera hacer algo, pero en el caso de que tu peque quede con el brazo atrapado, tú mueves el tronco y así le damos la oportunidad que lo saques. Si no lo logras, ahí te invito a que lo saques para que en el fondo no se sienta molesto en la postura. En esta postura, siempre van a ser claves los juguetes que les pongamos. Eso, que puede ser algún juguete atractivo, alguna persona que se ponga al frente o un espejo. Esas son siempre buenas ideas. El siguiente tip que te voy a mostrar es para todos los pequeños que no les gusta o les cuesta mucho jugar de guatita. La idea es hacérselo un poco más fácil y que logremos alguna estrategia para que puedan disfrutar el juego de guatita. Para eso necesito que pongas la almohada y que tengas juguetes a mano para que le puedas mostrar mientras nosotros lo pongamos de guatita. La almohada tiene que ser no tan blandita, ideal, y la otra alternativa que puede ser que la mayoría de las mamás deben tener en la casa es el cojín de lactancia. La idea es que sea como lo suficientemente grande para que él quede un poco más alto y así le hacemos la pega más fácil a toda la musculatura de la espalda. Ven aquí, de guatita, con el apoyo de las rodillas. En este caso, pum pum pum, aquí. Esta postura le debería ser mucho más fácil y lo más probable es que dure más tiempo que si lo ponemos directamente en el suelo. Entonces, ahora vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos boca arriba. Vamos a empezar a trabajar primero los estímulos visuales y el seguimiento visual. Con esto estamos trabajando el control de tronco en esta postura para mantenernos despegados y con la cabeza en alto, y el control de tronco para trasladar el peso y que me permita rotar la cabeza para seguir el objeto. Eso. Así que estamos haciendo la espalda y los hombros muy fuertes. Bueno, en este vídeo lo que pudimos ver es cómo estimular el juego guatita o tummy time con un peque de cuatro meses. Recuerda que esta postura es muy importante para su desarrollo, así que busca la manera de que tu peque le acomode. ¡Chao!